Es el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos de Chiapas quien alertó de que existen en el Estado personas que usurpan funciones y que pueden poner en riesgo la vida al practicar procedimientos para los cuales no están facultados. Comunicándole a la gente que se operen con cirujanos plásticos certificados. Hay mucha gente charlatana, hay mucha gente que se dice ser cirujano plástico. Les brindan muchas ilusiones, a la gente les cobran más barato o inclusive quieren cobrar igual que nosotros y definitivamente se llevan un chasco cuando se ven su mala praxis o sus procedimientos mal efectuados. Para identificar a un médico cirujano plástico estético y reconstructivo se necesitan hasta ocho años de especialidad. En Chiapas hay únicamente 12 que pueden consultar en la página del colegio y cada uno de ellos cuenta con un distintivo en su consultorio que los certifica de manera oficial. Nosotros orientamos a la gente, no vayas, no vayas, no vayas. Hay alertas de sanidad en el sentido de que la gente tome conciencia de que un procedimiento pues obviamente debe de ser realizado por un cirujano plástico. A mucha gente se le ha comentado que nosotros tenemos que realizar dentro de nuestros estudios son más o menos seis de universidad y otros seis a ocho de especialidad. Estás hablando de que son 14 años y estas personas nada más estudian una maestría. El médico recomendó que cuando intente hacerse un procedimiento estético, revise bien con quién lo hace, porque de lo contrario puede haber consecuencias. Si la gente dice yo me quiero operar, aunque sea estético, las mujeres son bien aventadas, se avientan un tiro con la ruleta rusa, aunque digan no, no va a pasar nada. Que le toca a una, desgraciadamente, reviente el boom nuevamente y este boom va a volver a reventar y va a seguir reventando porque hay gente que quiere que lo operen. Este tipo de personas es donde definitivamente se ponen de acuerdo y se arreglan entre ellos mismos. Es por eso que a veces no existen muchas demandas porque llegan entre ellos a arreglarse y uno no puede meterse. Es el gusto de cada persona. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.